Bueno Amelia, después de un partido tan bueno como el que se logró jugar ayer contra la República Dominicana, el equipo de Muesa también tiene una buena banca, puede hacerle frente a encuentros difíciles, como puede ser en México, ¿verdad? Es como si hay paréntesis, lo que entiendes. Sí, nosotros sabemos que cuando elegimos las 20 jugadoras o las 18 independientemente, tenemos que elegir jugadoras competitivas. Nosotros confiamos en todas las que están, ¿verdad? Evidentemente el día de ayer, como ya lo mencionamos, era un día para que todas llegaran a tope o a un ritmo adecuado para la semifinal. Contamos con todas, el equipo de ayer ganó confianza, jugadoras como Carla, que puede anotar tres goles, ¿verdad? Que está familiarizándose con las chicas y todo, en su regreso a la selección. Entonces el balance es bastante positivo en cuanto al resultado de ayer. El partido del martes es una semifinal ante el Alcatrion, ¿cómo la podemos llamar? ¿Como una final adelantada? Sí, sí, es una final porque no tenés más allá. Consideramos que va a ser un partido muy duro. Eso no lo negamos, ¿verdad? Hace cuatro semanas las enfrentamos y fue un partido durísimo. Logramos sacar ventaja. Sin embargo, ahora hay condiciones que son un poquito diferentes y esperamos poder manejarlas, ¿verdad? Y poder sacar el resultado. ¿Qué conocen de las mexicanas que ya los hayan preparado? Es un equipo que trae básicamente tal vez un par de variantes nada más en relación al premundial. Es un equipo que le gusta comerla por el trabajo, jugar. Tienen jugadoras con muchísima experiencia, ¿verdad? Como el regreso de la goleadora Dominguez, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo por jugadas por fuera. Les gusta mucho ir por fuera y por ahí aprovechar los centros. Son las jugadoras que andan por banda. Entonces, tenemos un detallito, ¿verdad? Que es el tema de la cancha, ¿verdad? Que a veces no nos permite jugar tal vez como quisiéramos. Sin embargo, es para los dos. Entonces, vamos a tratar de plantear el partido lo mejor que podamos. ¿Volverá la selección de Cosafica a su avance estelar? Sí, sí, sí. En cuanto al tema de que recuperamos gente que estaba sancionada con amarillas, otras las quisimos cuidar un poquito por el tema que podían ser sancionadas de nuevo. Como lo dije anteriormente, aquí hay 20 jugadoras que son importantes, que están disponibles. Eso es lo más importante. Vamos a estudiar bien a ver cuál es el once al cual.